Le decía, cierra los ojos, mi mamá lo cerraba tres veces. Le decía, dame mi piquito, me dame mi piquito. Y eso como dijo, nos valió para ir a identificarlo y aparte de ellos, como dijo, en la parte del brazo derecho, tienen como si fuera una heridita. Y eso pues nos ayudó a nosotros a poder identificarlo más. Fue así que Adán Pichén pudo reconocer que la bebé que lloraba a gritos en la oscuridad del parque Daniel Hoyle era su hija, a quien buscó desesperadamente por cuatro días, luego que fuera raptada por una falsa trabajadora del Renier, de él por venir. Felices, porque la niña está, como dijo, a salvo, ya está en las manos de su padre. Y en verdad, como dijo, doy gracias a las autoridades que han hecho lo mayor posible de querer encontrar a mi niña. Tiene un corazón de madre, siente que ella es su hija, el corazón nunca engaña. Todo hace indicar que a la menor intentaron trasladarla a otra ciudad y para ello le cortaron el cabello, le depilaron las cejas e hicieron otros cambios en su rostro para darle la apariencia de un varón. Lo han cortado el cabello, lo han cortado las hijitas, lo han pelado, como dijo su carita, era bien veludita, lo han depilado prácticamente, lo han hecho prácticamente en forma de hombre. Pero gracias a Dios que Dios no permitió que a mi niña le pase más y no sigamos en esa angustia. En medio de la felicidad hay una burbuja de preocupación, pues sujetos de malvivir y la supuesta cómplice de la raptora, Alicia Uceda, han amenazado a los familiares de la niña y los vecinos. Puede pasar cualquier cosa, porque ahorita la vecina, seguro ella, porque no hay nadie más acá que están amenazando. A todos los que nos han visto que nos han desorganizado, están amenazando de muerte. Y eso no puede pasar acá, porque más claro, si es que no pudieron con mi hija, quieren desquitarse con los demás. Y ante el temor de que más niños del sector Tupac Amaru II de El Porvenir sean raptados por la mujer, los vecinos se han organizado en rondas para custodiar sus viviendas. Que como nos dijo, campesinas para poder cuidarnos en unos a otros ahí entre vecinos, porque en verdad que ahí a la policía no ve, serenazgo no ve, se me derraste una vez a la semana. Por ese barrio, como le digo, hay muchos niños que están en disposición a lo mismo que ha pasado mi niña, porque esa vecina ha llegado, esa mujer con esa vecina ha llegado golpeando en puertas, en puertas, como dijo, ya sabe con qué, quién tiene más niños. La pequeña Sarita fue sometida a una evaluación del médico legista del Instituto de Medicina Legal, quien determinó que no sufrió ninguna agresión y que está con buen estado de salud.